No es lo mismo mostrarse fuerte cuando uno necesita mostrar fortalezas. Sin lugar a dudas el gobierno necesita esto y lo necesita desde el día que arrancó, porque arrancó débil. Y de hecho lo sigue siendo, es un gobierno débil por la poca cantidad de senadores, de diputados, de intendentes, de gobernadores. Es un gobierno débil y necesita mostrar fortaleza ante cualquier situación. Evidentemente es una decisión del gobierno. Bueno, enfrentar todo lo que pueda llegar a enfrentarlo. Abrir tanto frente de batalla haya alguna posibilidad de abrirlo, ahí estará el gobierno abriendo ese lugar de enfrentamiento. Con razón o sin ella. Pero una cosa es mostrarse fuerte y otra cosa es deshumanizar ciertos conceptos. Ayer le tocaron el timbre al gobierno y te diría por primera vez, desde su gestión, le tocaron el timbre. Algo que iba a pasar. La oposición claramente iba a hacer todo lo posible desde todos los lugares posibles, porque también la oposición está presa. Para tratar de meterle un problema serio al gobierno. Y buscó, buscó con gremios, buscó con organismos sociales, buscó con marchas, buscó por arriba o por abajo. Y encontró en el tema educación. Temas para enojarse sobran. Como dice Sabina, sobran los motivos en la Argentina. Estamos mal. Desde hace mucho. Pero estamos mal. La educación es un pilar. Y es cierto que este gobierno, lo hemos dicho muchas veces, que este gobierno intenta mejorar los niveles de educación, porque, bueno, ha dado muestras al respecto. Y, por ejemplo, lo tiene al doctor Carlos Torrendel en la Secretaría de Educación. Insisto, con el pedido a Beto Velo de que lo deje hablar, porque es el que sabe. Y estas cosas del ministerio que encabeza Beto Velo de impedirle a los funcionarios que saben no hablar, es raro. Pero volviendo a lo que pasó ayer. Ayer salieron a la calle 450.000 personas, dentro de la escuela había muchos chicos, muchas chicas preocupadas. ¿Qué pasa con el conflicto en sí? Hay un presupuesto 2023 que se ha respetado, que el gobierno ha respetado. Y no solamente ha respetado porque no se pudo aprobar el que quería o pretendía aprobar a Alberto. Bueno, ahí hubo un problema en el Congreso. Y, por lo tanto, se tuvo que prorrogar el que estaba, o sea, el 2023. Pero no solamente se prorrogó el que estaba. Y ustedes dirán, pero a ver, lógicamente con el grado de inflación, por supuesto. Que era corto, por supuesto. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo incrementó en marzo. Entonces, cuando dicen, el gobierno quiere privatizar la educación pública. Mentira. El gobierno quiere desfinanciar la educación pública. Mentira. Estoy contando que se prorrogó el presupuesto y que además se incrementó. Por lo tanto, no hay un desfinanciamiento. ¿Hay problemas? Sí. ¿Falta de todo? Sí. ¿Los sueldos docentes son malos? Sí. ¿Desde ahora? No. Pero desde hace mucho. ¿Se van a sentar en la mesa a negociar? Seguramente sí. ¿Hay motivo para protestar? Sí. Falta mucho, falta todo. Se le hizo un daño terrible a la educación hace mucho tiempo. Para mí, lo decía ayer, lo repito, hubo hasta un plan sistemático de destruir la educación a todo nivel en la Argentina. Claramente. Y ahora tenés esta situación. Que mucho tiene que ver con la preocupación. ¿La utilizaron políticamente? Por supuesto. Sabemos que se va a utilizar cualquier cosa políticamente. Pero ¿hay motivos en el fondo? Sí. Por eso salieron 450.000 personas. La oposición no tiene poder de marcha. El oficialismo tampoco. En buena medida. Y ante determinadas situaciones, la gente sale. Salió ayer la familia diciendo, queremos una educación mejor. Por lo tanto, el presidente y Adorni tendrían que bajar un poquito. Ojalá, hoy seguramente en un ratito, un poquito más de media hora, vamos a escuchar, como hacemos siempre aquí en la trinchera, la conferencia de prensa completa del vocero presidencial, para analizar este tema. Seguramente Adorni va a hablar de este tema. Pero ayer Adorni estaba con un tema terminado. Bueno, no es terminado. Salieron 450.000 personas y hoy seguramente Adorni va a tener que dar una respuesta. Que ojalá no sea... No doy respuesta. Hay que entender, y si es necesario explicar 1.500 veces, se explica 1.500 veces. Pero se explica. Y se muestra qué se está haciendo. Las reuniones que se están estableciendo, los encuentros, los llamados a mesa de negociaciones. Se explica. Todas las veces que sean necesarias se explican. Porque el problema existe. Y por eso ayer salió la gente a la calle. Entonces también hay que bajarse, ¿eh? Bajar. Un poquito. Que la respuesta no sea mandar a los trolls, como hacen siempre. Vamos a pudrirla, vamos a insultar a todos los periodistas. Basta. Ya en el momento cansan. Creen que no, pero sí. Creen que no, pero sí. Y el gobierno cree que con los trolls se soluciona todo. No. No. Insisten con el tema de la imagen. Ojo. Ojo. Lo que hoy es blanco, un miércoles, mañana jueves, puede cambiar. Ojo. Están demasiado con el pie en el senador en algunos temas que cansan. Los trolls no son garantía de crecimiento. Ya está. Los usás en algún momento, ok. Llega un punto que te empiezan a jugar en contra. A Macri le jugaron en contra. En un momento le estaban a favor y de pronto, ¿eh? Los trolls le empezaron a jugar en contra. La sociedad no se mueve por lo que leen X. No cambia nada. Es un mundo pequeño. Chiquito. Y cada vez más chiquito porque la gente se está cagando de hambre. No tienen ni para pagar redes sociales muchas veces. Y si la puede pagar no anda en X. En muchos casos. En otros sí, pero es ínfimo. Les puedo asegurar que es ínfimo. El poder troll no juega demasiado cartas importantes. Así que empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Ojalá, invito a que nos quedemos todos hoy a escuchar la conferencia de Adorni. Yo tengo un buen concepto de Adorni. Pero esta posición de soy duro y me la banco todas, pongo el pecho, un poquito. Un poquito de humanidad ante lo que está pasando. Porque lo que está pasando es en el tema de educación y en el tema que quieras en la Argentina. La gente no le está alcanzando la guita. En todo sentido. Y quiere ver mejoras. Ojalá lleguen. Ojalá lleguen. Ojalá lleguen. Pero la soberbia nunca es buena consejera. Y vos no podés minimizar o pasar de hoja cuando salen 450.000 personas a la calle. Por más que ahí adentro de esas 450.000 personas estén muchas de las responsables de lo que está pasando. También es cierto. Como más ayer. Vergozoso. Bueno, más ahí, Dios mío. Betusto. Y muchas de las personalidades que subieron al escenario. Pero más allá de todo esto, insisto. No me quedo en ellos. En estos personajes nefastos. Sino en los chicos, las chicas, las familias que salieron a pedir una educación mejor en la Argentina. En homenaje a esta gente. Hay que bajar algunos cambios. Y contestar. Y dar respuestas. Que seguramente las hay. Insisto, este gobierno, yo creo que este gobierno intenta mejorar el nivel de educación paupérrimo de la Argentina. Que recibió este gobierno. Estoy convencido. Pero hay que explicarlo. También la explicación está dentro de la educación. Una buena educación es saber explicar. Y no enfrentar permanentemente. Porque eso es mala educación. Cuando vos tenés una actitud permanente de confrontación, sos un mal educado también. No todo es insultar a los demás. No todo es responder con el dibujito este de León esta mañana, tomando un té con las lágrimas de zurdo. Bueno, bajemos un poquito. Un poquito. También bajar no es debilidad. Explicar no es debilidad. Ojo porque sonó un timbre ayer en la Casa del Gobierno. Ojo.